Hola que tal a todos, bienvenidos a otra partida online del Battlefield 3 Volvemos a este mapa, pero hoy vamos a cambiar de arma, así que vamos a ver que onda Esta vez lo grabo en directo, es la M27 IR Así que bueno, vamos a jugar acá en el canal, es de Norsdal Para la próxima les prometo jugar otro mapa Hoy estoy jugando en vivo, así que, tensión, tensión A ver, eh, eh, puto, vení para acá, vení para acá Ay, encima me lo cago el otro Acá viene otro, acá viene, cuchillo, 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 vení para acá No, 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 pro, no, va, va Así comienza el pro, la puta que lo parió Aquí se agarra con el cuchillo Toma, vos no te me vas, no te me vas, vamos mierda, 2-1, bien Esto es empezar tenso Ven la diferencia entre jugar grabando en el momento y editado, es muy diferente Por acá Mucho tiroteo por acá Nadie, mío ¿Dónde? Pongo el tenso, me pongo tenso Me tocan de mierda Ah, puta que te parió Bueno, no les garantizo que juegue bien hoy, simplemente vamos a ver que sale Puede pasar de todo Esperemos que sea una buena partida, entre todo Por allá, toma granada Toma granada Vamos a seguir este, parece que es buena gente No, mejor no lo sigamos, nada Vamos por acá Acá, ay, no Vi uno Seguro que me dio la vuelta ahora y me volvió Ven para acá Pero donde mierda salen los tipos A mí, o me matan de atrás O de distraído O la puedo pecher también, eh Puede pasarme todo Vamos, me vuelvo a vengar Toma, toma Porro, porro Pero ¡Mata uno! Ay, Dios Dios Bueno Soy malo, eh Ya saben que esto lo subo nomás por diversión No esperen ver Muchas muertes a mi favor Ojalá que sea una buena partida Pero Empezamos mal Matamos dos Y ahora otra vez volvemos a estar mal Toma granada Toma, toma Tomate ¡Sí! Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Mío Me agarran distraído No puedo Este ya me mató tres veces Pensé que más veces me mató Bueno Morí cuatro Este me mató tres Nada, nada Es Una mala leche bárbara Este es un mapa con menos Slot de gente, ¿no? Así que Por eso No va a estar tan trabado Como el anterior Creo que es un slot de 32 ¡Acá hay uno! Bueno Bueno Está bien, está bien Ven eso es lo que digo Cuando me agarran de cara a cara Soy muy malo Sé que tengo que mejorar Tengo que mejorar Granada Ven para acá O no te me va a escapar Toma Pero, pero ¿Dónde el carajo estoy? Oh No, que malo que soy La puta Que me parió Vamos, hay que recuperar la mano Ya, 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 ya Camper de mierda No, pero Es que así no se puede Uh Es que mal Tres, cuatro No sé por qué tengo esa mala costumbre A ver por acá Siempre tiro la granada Así como Bueno Capaz que mato uno Más granadas No Vamos por acá Uh, pero Nos están Recagando tiros ¡Ah, vení acá vos! Y voy a acomodarme Y el tipo Ah, vamos bien, eh Pensé que podía ser peor Es que esto es una partida en vivo O sea que es Diferente Prometo que voy a mejorar, eh Pero no, mejorar ahora mismo Toma Morite, morite Esa Vamos Vale, que hay que recuperar, eh Hay que recuperar Son muy pro los de acá O yo soy muy malo también Puede ser Es mío Me ponen tenso al pedo Los tipos estos A ver Vamos por acá Nadie, che ¡Ah! 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 Eso siempre me pasa Que cuando termino de apuntarle El tipo ya me mató Y eso que Y ya sigamos perdiendo Ah, vení, vení, vení Bueno, van todos Van todos No lo voy a matar Acá Sí Toma, toma Morite Y ya me lo mata otro Te está muerto Morite, morite, morite Si, bien Si, bien Disparo en la cabeza Vamos Es que es buena arma esta Si, el otro día la probé Y me fue bien Vení para acá Si Camper Camper, camper Sí Sí Vamos mierda Estoy tenso Estoy tenso Ya me empecé a transpirar Ah, no puedo Estoy mirando para todos lados Nadie Pero, ¿Dónde me están pegando? De acuerdo Escuchad Vamos perdiendo Casi me mató Ah, debe haber uno allá arriba Forro Y había como cuatro amigos ¿Y a quién le va a pegar? A mí Necesito vida Por favor Auxilio Ah, encima de la opción Yo no tengo para vida Tengo para Tengo para dar cartuchos Venga Me van a agarrar atrás Ah, vení Vení Pero Vamos Este no se me escapa ¡Vamos! Sí Vamos Recuperé Vamos mierda Vení para acá A mí Ah Era mucho pedir Recuperamos 7-10 Maté como tres o cuatro seguidas En una sola Vamos Vamos que se puede remontar Confío en esta arma Vamos Me gusta Me gusta M27 Y Pero no No puedo ser tan mal La puta que me parió Eso fue un golpe Pero siempre me pasa eso Mano, mano Vamos que no importa Todos se me ríen ahora Dale que yo le tengo Fue esta partida Vení para acá Lo tenía atrás No me veo Vamos 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 Ah Este Pero Ay que tarado que soy Lo tenía que haber matado Con un cuchillo Ay me emociono tanto Que Vení para acá O te agarras un cuchillo 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 Bueno Te me está alejando Por puto Te me alejaste Te mato así Bien eh Voy recuperando Ah Ay Ah Bueno bueno Está 0-6 Me tiene de hijo este Bueno como ya saben Quiero que no sean partidas largas Porque se puede hacer tenso y aburrido Así que No se Vamos Vamos Come on Básicamente lo que pretendo es Que no sea Muy largo O sea que por ahí la partida puede terminar Mucho después Pero yo quiero grabar hasta Cierto punto Y sobre todo si puedo recuperar el marcador Mejor Vamos No encuentro a nadie Eh nos tiene miedo eh Nos tiene miedo ese problema Ah allá va uno Vení para acá Si Si Vamos lo maté Este no es mío no Vení para acá 25.000 tiros a la nada Granada Es mío Es mío Es mío Pero no puede ser Che Esa es la única mala que tengo Estamos en el descanso chicos Y están jodidos Vamos a por ello Bien parece que volvimos otra vez a la cabeza O sea estamos primeros En cuantidad muertes Bien para acá Está difícil Ahí Lo mató Lo mató Bien No Ay pero mirá Encima la poca vida que tenía Porro Ah mirá el marcador eh Ah no se los puedo mostrar Tengo que jugar Cuando vaya terminando la partida Les voy a mostrar bien Ahora Atención Vi uno por ahí Listo Ven para acá Oh Pensé que no lo mataba Vamos Pero Ay me vienen los dos Ah pero 0 a 7 Nah Vamos a cortar esa racha Che Me tiene de bisnieto Vamos a tirar por acá una Oh La puta madre Ah la reviví Me forro Sé que no se puede revivir ahora ¿Dónde me están pegando tiro La concha Los tiros vuelan como los pájaros acá Pueden estar de cualquier lado encima Siempre doy la misma vuelta Por acá Y ¿Eh? ¿Y esa arma? ¿Está permitida? Bueno yo estoy jugando con esta loco Me la banco No voy a cambiar Pensé que no se podía escopetas Pensé que granadas no se podía Toma Vos Vos no te me vas a escapar Uh Dos de vida Ah No veo nada Pero Ah No no me la Ven de acá Si Toma Estoy rejugado Vida Médico Médico Ahí está Vamos Mi primer muerte en cuchillo Grabada ¿No? No fue la primera vez pero Otro más Vení para acá Vení para acá Vení para acá Ay no 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 Ah me cago Oh Oh Si No va No Por boludear Oh Eh Mirá como nos pusimos un marcador eh Dos de cuchillo Oh Porra Vamos Vamos Mucha emoción Me emocione Me emocione Oh Mierda Vamos No me parece que no está la opción de que te revivan Si no ya lo hubiera pedido 20 veces más o menos Vamos Vamos yo confío en mi que el marcador lo voy a dar vuelta Toma Vos sos boleta Si Quiero igualarlo En muertes y matadas Vení para acá Si Por fin Me quedé sin malas Si No Oh la puta madre Carga Carga Vengo bien eh Vengo bien Estoy más ágil ahora Vení para acá Vení vení Te mato Te mato Te mato Ah Ay la puta Toma Uh Maté como cinco ya Oh la puta Vamos Allá hay millones Hay millones Hay millones Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Maté como cinco Que agilioso El pibe ahí Matando con Pistola Último momento Pero donde mierda Ah 21-26 Sí Di vuelta al marcador Bueno Me emocioné Vamos a ir jugando Un ratito más Porque termina la partida Con esta emoción Nada Esto tiene que continuar Ah es mío Me vuelvo loco Me vuelvo loco Ya estoy chivadito Un poco más Esto es peor que un Que un partido de fútbol ¿Qué quieren que haga? Gente No puedo hablar Vení para acá Pero donde me agarraron Ahora Este era el que me tenía hijo Por lo menos lo maté una vez No te podés concentrar tanto Vamos a tirar granada Por allá Siempre al peo Porque nunca funciona ¿Qué les puedo decir? No me puedo concentrar En que hablo Si estoy acá No puedo No puedo Me lo cagaron Me lo cagaron ¡Eh! Lo maté yo ¡Oh! Este es mío ¡Oh! ¡Donde! ¡Ah! Una y una Una y una Esa es mi vida Pero bien Ahí esa que maté Cinco seguida Te vi Me lo cagaron Me lo cagaron ¡Sí! ¡Toma! ¡Uh! Ráfaga discreción No sé ni a qué mierda Le estoy tirando ¡Ah! ¡Mate con granada! ¡Rajá! Me la están poniendo Me la están Volé uno con granada Me parece ¡Vamos todavía! Granada Cuchillo Esta es una partida Mirá de lo mal Que empezamos ¿Eh? ¿Eh? Terminamos De mala mejor ¿Eh? Espectacular ¡Ah! Estoy extendiendo la partida Solamente porque estoy jugando bien ¿Eh? Que coste que ya lo habría terminado ¿Dónde? ¿Dónde? Acá Pero loco Si eso Ah Viene de atrás ¿Eh? Estamos quinto Quinto De 16 de calado ¡Vamos! Pero loco Eso de la granada Lo hago siempre Vení para acá Disparos everywhere Toma, toma Toma Vení para acá ¡Eh! ¡Ah! ¡Me cago! ¡Qué forro de mierda! ¡Estaba cargando! Maté dos Bueno, bueno Bien Vamos, vamos, vamos No me importa Ya me emocioné Espero que estén disfrutando la partida No es fácil comentar Y al mismo tiempo Matar Vení para acá Oh, ya me lo mataron Pero conste que estoy ¡Ah! Pero, che Olvídense que ese tipo me mató esas veces No, ahí no dice nada Eh, bueno Vamos a dar un par más Pero ya creo que esta partida La puedo ir terminando Porque, bueno Es la mi idea Partidas cortas Pero aún no termina Es Es hasta una determinada cantidad de muertes Si todavía no matamos esa cantidad Ahí uno Me ve una chota Pero me Me distraje hablando Bueno ¿Qué querés que haga? No puedo hacer las dos cosas juntas Por eso les digo Uh, estoy a punto de Habilitar otra arma Me parece Granada Pero la puta ¡Qué tarado que soy! Eso me pasa por tirar la granada de mierda ¿Ven? Habíamos como cuatro más Justo a mí me tienen que matar No, evidentemente no existe la resurrección acá No se puede eso Revivir Si no capaz que todavía no está muerto nunca Acá viene otro Atrás, atrás, atrás Ay, me lo cago antes Vamos, vamos Que quiero igualar el marcador Quiero igualarlo No quiero que arma No Sí, maté uno Bueno, esta partida ya va a estar terminando prácticamente Vale, dale Otra más, otra más Ya la podemos ir terminando Ojalá que le esté gustando, gente Hoy estamos usando este tipo de arma Les prometo que la próxima jugamos otro mapa Tiros, tiros, tiros Ven acá Cuchillo, cuchillo Cuchillo, cuchillo No, no, no Tomá, puto Sí Vamos, mierda C4 Bien, para la próxima puede usarse 4 A tenerlo en cuenta Deshabilité, desbloqué Uy Apenas estoy vivo Auxilio Acá me cagan a tiros Acá, acá Vida, vida, vida Tomá, toma, toma Sí Vamos, creo que No pude salvar a mi compañero Bueno, gente Creo que ya esto Acá hay otro Me mató, me mataron 3-7 Bueno, recuperé A ver, gente Me parece que podemos terminar acá 32-30 La verdad que ha sido una muy buena partida Ojalá les haya gustado Y me emocioné Así que si les gustó pueden dar like Dejarse un comentario Porque no, suscríbanse O jugué con esta arma Este mapa La próxima cambiaremos seguramente Así que nos vemos Y muchas gracias Así que Saludos cordiales para todos Recuperamos la partida De lo mal que empezamos Terminamos muy bien O eso es lo que yo creo por lo menos Bueno, yo voy a terminar de jugar esta partida Los dejo Nos vemos Una próxima partida online Chau chau